Como todas las semanas, muchísimas gracias por estar en su cita en su noticiero Univisión 42, fin de semana, en este sábado 8 de junio del 2024. Mi nombre es David Batres y todo nuestro equipo de producción le damos la bienvenida. De nuevo, muchísimas gracias por estar en su cita en su noticiero Univisión 42, fin de semana, y acá iniciamos. Sorpresa a la que se llevó nuestra comunidad latinoamericana al recibir la noticia que la famosa Plaza Mariachi podría ser embargada hipotecariamente por First Financial Bank. Esta institución financiera asegura que ha sido defraudada por el dueño de hecha plaza comercial. Impactante noticia que ha recibido nuestra comunidad hispana al darse a conocer que la famosa Plaza Mariachi enfrenta una ejecución de embargo hipotecario. La administración de la Plaza Mariachi fue notificada que el prestamista First Financial Bank, el cual es el acreedor principal y dueño de la propiedad, ejecutará el embargo. La propiedad de la famosa Plaza Mariachi fue comprada en el 2014 por Mark Jackambach. Este en el 2022 fue acusado federalmente de graves cargos de fraude bancario. La ejecución hipotecaria está programada para el 2 de julio de este año. Una mujer de 58 años de edad fue arrestada en Madison. Esta es acusada de dejar a un niño de 3 años de edad dentro del automóvil cuando las temperaturas alcanzaban más de 90 grados. Una llamada de emergencia hecha al 9 a 11 a eso de las 4 y 20 de la tarde del pasado jueves, donde se reportaba que un niño se encontraba solo dentro de un auto cuando las temperaturas en el exterior superaban los 90 grados. Esto hizo que paramédicos y oficiales de la Policía Metropolitana llegaran de inmediato a Chippentown Towers en Bacon Drive en Madison. Según se informó por parte de las autoridades que paramédicos llegaron primero al lugar y encontraron a un niño de 3 años de edad dentro del vehículo con las ventanas subidas y el motor apagado. La mujer de 58 años de edad, la cual no se reveló su nombre, dijo a los oficiales desorientada que ella subió a trabajar a las torres y que no sabía dónde se encontraba el niño. Las autoridades encontraron dentro del vehículo una bebida abierta alcohólica. La mujer fue arrestada y a éste se le impuso un cargo menor por poner en peligro a un menor de edad y de conducir su vehículo en estado de benedad con un menor de edad. Los oficiales de la Policía Metropolitana lograron decomisar gran cantidad de droga, así como también siete armas de fuego y dinero en efectivo y logró el arresto de siete personas el jueves pasado. Siete personas fueron detenidas el jueves después que oficiales de la Policía encontraran armas y drogas en una propiedad de alquiler de corto plazo. Los agentes de la Policía Metropolitana del Distrito Norte fueron llamados a una casa en la calle Napoleón después que un grupo de personas se negara a abandonar la propiedad. Los agentes de la Policía confiscaron seis armas, las cuales una tenía reporte de robo y gran cantidad de sustancias prohibidas. Christopher Eri, de 19 años de edad, fue arrestado en la madrugada de ayer viernes. Este es acusado de pertenecer a una organización de robo de autos en el área de Nashville. Christopher Eri, de 19 años de edad, fue arrestado en la madrugada del día viernes. A este se le acusa de pertenecer a un grupo criminal organizado en el robo de autos en Nashville. Christopher Eri se encuentra recluido en la cárcel de Metro. A este se le fijó una fianza de $175,000. La semana pasada, una corte criminal de Colombia halló culpable a la quinta Catwood, de 32 años de edad. Esto porque ella vendió medicamentos recetados de su hijo a un agente de policía encubierto. Autoridades judiciales de Colombia dieron a conocer que una mujer fue condenada por fraude a Tinker. Después que ésta supuestamente vendiera medicamentos recetados de su hijo a un agente encubierto, la quinta Catwood, de 32 años de edad, es el nombre de la mujer. Ésta fue condenada a tres años de libertad condicional supervisada y además debe de pagar a Tinker por el costo de la receta. Las autoridades piden a la comunidad que si conocen a una persona que está cometiendo fraude a Tinker, pueden hacer su denuncia al 1-800-433-3982. 1-800-433-3982. El Buró de Investigaciones del Estado de Tennessee o TBI necesita la ayuda de nuestra comunidad para localizar al señor John Hill, de 68 años de edad, el cual la semana pasada su familia lo ha reportado como desaparecido en el área de Nashville. La oficina del Buró de Investigaciones de Tennessee emitió una alerta plateada para un hombre de 68 años de edad reportado desaparecido por sus familiares. El TBI o el Buró de Investigaciones de Tennessee informó que John Hill Jr. fue visto por última vez el pasado jueves a eso de las 5 de la mañana en la calle Albion en Nashville. Hill mide 5 pies 10 pulgadas, pesa 170 libras, cabello gris y ojos color marrón y piel morena. Si usted tiene alguna información sobre el señor Hill, por favor comunicarse de inmediato al Departamento de Policía Metropolitana al 615-862-8600. 615-862-8600. Nuestros niños y adolescentes ya están disfrutando de sus vacaciones escolares 2024 y por las altas temperaturas, muchos de ellos deciden pasar la mayoría de tiempo en las piscinas de sus complejos de apartamentos o en los diferentes centros recreativos. Como padres de familia debemos de tener mucho cuidado y siempre estar pendiente de ellos para evitar cualquier emergencia que pueda llevar a un ahogamiento o a una fatalidad. En muchos complejos de apartamentos, en su mayoría no cuentan con salvavidas para estar pendiente de sus hijos en caso de una emergencia. ¡Seamos responsables! En dos minutos regresamos con más de su noticiero Univisión 42. ¡Fin de semana! Nuestra tecnología en Tampos Line Studios es nuestra prioridad para el cuidado de tu sonrisa, ya que nos muestra en el tiempo real el tratamiento que debemos aplicar. Desde una simple limpieza, rellenos, coronas y nuestros implantes centrales. Nuestros tratamientos están en el alcance de todo presupuesto. Tampos Line Studios es la mejor opción para tu sonrisa. Verapaz Express, ahora te da la bienvenida en su nueva localidad, La Plaza Chapina, donde encontrarás los mejores productos y al mejor precio. Y si de enviar dinero se trata a tus familiares en cualquier parte del mundo, en nuestra agencia de Verapaz Express te damos la mejor tasa del cambio. Tus envíos de encomiendas y paqueterías llegan a las manos de tu familia a toda Guatemala rápido y seguro. Todo en un solo lugar, en Verapaz Express, en La Plaza Chapina, en Madison, Tennessee. ¿Has recibido abuso psicológico o físico por parte de un ciudadano americano o un residente? ¿O deseas aplicar por un asilo? ¿Sabías que si eres beneficiario del TPS o el DACA, tienes posibilidades de aplicar para una residencia permanente? En Community Law Group, los abogados de la comunidad, te queremos asesorar durante este proceso para que tú puedas recibir este beneficio migratorio que tanto necesitas. Community Law Group, abogados de la comunidad. En Niceville, Tennessee, el mejor pan fresquecito fabricado por nuestros expertos panaderos, lo encuentras en la Luna Bakery, la bendición de Dios. Además, contamos con una gran variedad de pasteles y todo lo que necesitas para tus fiestas y esos momentos especiales y muchos productos más. El mejor pan está aquí en la Luna Bakery, la bendición de Dios. Gracias por continuar con nosotros en su noticiero Univisión 42, fin de semana. Las autoridades del Condado de Willison están en busca de un hombre el cual se robó un camión el pasado 25 de mayo y necesitan la ayuda de nuestra comunidad para localizarlo y arrestarlo. Las autoridades del Condado de Willison están tratando de identificar a un hombre que robó un camión el pasado 25 de mayo. A eso de la 1.30 de la tarde, el camión fue robado en la localidad de Richardson, La oficina del Sheriff del Condado de Willison pide la ayuda de la comunidad para identificar al individuo y lograr su arresto. Cualquier persona que pueda tener información sobre esta persona, por favor comunicarse con el detective Travis Donnell al 615-444-1412 extensión 252. Samuel Pacheco nos informa que también las autoridades de Franklin están en busca del individuo que observamos en la pantalla. A este se le acusa de tomar fotografías inapropiadamente en una de las tiendas Target. La policía de Franklin identificó al hombre que supuestamente usó su teléfono para tomar una fotografía inapropiada de una compradora en la tienda Target. El incidente ocurrió el martes por la tarde en la sección de Damas. Un testigo notó que el sospechoso no identificado se acercaba a la víctima y le dijo a la policía que lo vio agacharse detrás de ella y tomarle una foto debajo de la falda. El sospechoso se escapó de la tienda después de que se contactó a la seguridad. Fue visto salir en un auto Honda plateado. Cualquier persona que tenga información sobre el sospechoso debe comunicarse con el Departamento de Policía de Franklin al 615-794-2513. Y como toda la semana le traemos la importante información de inmigración con la abogada Diana Cachaya de Community Law Group, la cual esta semana se encuentra a una designación especial y le damos la bienvenida a abogada en su noticiero Univisión 42 fin de semana. Para la noticia de esta semana vamos a hablar acerca de la orden ejecutiva emitida por el presidente Biden el pasado martes, donde nos dice que va a cerrar la frontera dependiendo del incremento de los cruces ilegales. Cuando por siete días los cruces llegan a 2,500 o más se va a cerrar la frontera, cualquiera que pida asilo se va a devolver en cuestión de horas o días. Por otro lado, cuando disminuya a 1,500 o menos por siete días, dos semanas después se reabre la frontera. Esto traerá consecuencias para aquellas personas ya que tienen planes de cruzar los Estados Unidos ilegalmente, no lo podrán hacer, los van a devolver a su país. Lo importante es saber, número uno, si se puede someter a aplicación si estás adentro de los Estados Unidos, lo debes hacer antes de cumplir un año. Número dos, tú necesitas explicarle al oficial, en todo caso, cuál es tu miedo. Si puedes pedir una cita a través de la aplicación CBP-1, esa va a ser una de las excepciones de regla conjunto con los menores de edad y las tratas de blanca. Siempre es importante hablar con un abogado para hablar acerca de la estrategia en su caso o el de su familia y trate de organizar que puedan cruzar legalmente y no ilegalmente por las consecuencias que están trayendo todos estos actos. Gracias, abogada. Y le hicimos el mejor fin de semana y con esto le damos paso a nuestras noticias nacionales. Testificó la testigo más importante de la Fiscalía en contra del juicio de Hunter Biden, el hijo del presidente John Biden. Lourdes del Río nos comenta. Cuarto día del juicio federal por posesión ilegal de armas de fuego contra Hunter Biden. Hoy subió al estrado un testigo clave, Holly Biden, viuda del difunto hermano de Hunter Biden, Beau, y con la que el acusado sostuvo una breve relación sentimental. Esta le contó a los jurados sobre el momento en que encontró el revólver en su camioneta, describiendo cómo lo arrojó a un bote de basura fuera de un mercado cerca de su casa. En corte se mostró el video que recoge ese momento. La compra del revólver Colt por parte de Hunter Biden y la frenética forma en que Holly Biden se deshizo de él son el eje del caso en su contra. Los fiscales federales afirman que el hijo del presidente estaba sumido en una fuerte adicción al crack cuando compró el arma y mintió al llenar la documentación para obtenerla. Hoy, a pesar de varios mensajes de texto que se presentaron como evidencia, Holly Biden aseguró que a ella no le constaba que él estaba usando drogas en ese momento porque nunca lo vio hacerlo. Ayudaría la defensa en un sentido, ¿no? Porque no lo vio. No hubo una observación. No fue una observación personal de ella. Pero el hecho que ellos van a contraatacar eso, ¿no? El gobierno con decir que él se lo admitió que estaba usando droga. El hecho que no lo vio no quiere decir que no lo hizo. Hoy también compareció el dependiente de la armería que vendió el arma de fuego a Hunter Biden y declaró que éste no presentaba ningún síntoma de consumo de drogas o alcohol al momento de obtener el arma. A Hunter Biden se le imputan dos cargos por mentir en un formulario federal y un cargo por obtener ilegalmente un arma de fuego siendo adicto a las drogas. Los fiscales se centran en cómo Holly Biden describió a Hunter como cansado y agotado y que él podría haber estado drogado. Por eso, dijo, trató de limpiar su coche para que pudieran empezar de nuevo. Pero la defensa destacó en varias ocasiones el hecho de que ningún testigo ha confirmado que el acusado estaba consumiendo drogas durante ese mes. Salvador Durán, desde California, nos informa que detectives están investigando un tiroteo donde involucra a un individuo armado, así como también agentes de la policía de Pomona, California. El grupo de policías de la ciudad de Pomona, California, acorraló a un sospechoso que les cuestionaba si lo querían matar. El hombre retrocedió hasta ubicarse detrás de un carro cuando supuestamente dispara una vez contra los policías, por lo que uno de los uniformados le corresponde con un balazo. El tiroteo quedó captado por varias cámaras de seguridad en este parque de casas móviles. También provocó la movilización de decenas de policías y gran angustia entre los testigos y las familias que radican en el vecindario. Miramos policías veniendo de ahí, después hay un helicóptero, pero podías oír y mirar a los policías corriendo adentro, tenían rifles grandes. A mí me dio miedo porque yo hice disparos y me fui derechito para atrás porque se oyeron aquí muy cerquita. En apoyo a la policía de Pomona, el alguacil de Los Ángeles inició la investigación del caso y declaró que el sospechoso fue trasladado de emergencia al hospital y que ningún agente resultó herido. Paola Wilmore es la administradora del parque de las casas móviles y nos cuenta que el incidente los sacudió a todos. El alguacil de Los Ángeles nos informa que pasarán semanas antes de concluir con la investigación porque el tiroteo involucra a oficiales del departamento de policía de Pomona. En cuanto al sospechoso, él se encuentra recuperándose en el hospital. En Pomona, California, Salvador Durán. Al regresar de publicidad le traemos nuestras noticias internacionales. ¿Has recibido abuso psicológico o físico por parte de un ciudadano americano o un residente? ¿O deseas aplicar por un asilo? ¿Sabías que si eres beneficiario del TPS o el DACA tienes posibilidades de aplicar para una residencia permanente? En Community Law Group, los abogados de la comunidad, te queremos asesorar durante este proceso para que tú puedas recibir este beneficio migratorio que tanto necesitas. Community Law Group, abogados de la comunidad. Verapaz Express, ahora te da la bienvenida en su nueva localidad, La Plaza Chapina, donde encontrarás los mejores productos y al mejor precio. Y si de enviar dinero se trata a tus familiares en cualquier parte del mundo, en nuestra agencia de Verapaz Express te damos la mejor tasa del cambio. Tus envíos de encomiendas y paqueterías llegan a las manos de tu familia a toda Guatemala rápido y seguro. Todo en un solo lugar, en Verapaz Express, en La Plaza Chapina, en Madison, Tennessee. Nuestra tecnología en Dental Design Studios es nuestra prioridad para el cuidado de tu sonrisa, ya que nos muestra en el tiempo real el tratamiento que debemos aplicar. Desde una simple limpieza, rellenos, cronos y nuestros implantes centrales. Nuestros tratamientos están en el alcance de todo presupuesto. Dental Design Studios es la mejor opción para tu sonrisa. Hola, soy Mario Díaz, encargado del programa de protector del Departamento de Policía Metropolitana. Queremos informar a nuestra comunidad que nosotros estamos aquí para servirles y protegerlos, no importando su estatus migratorio. En el Departamento de Policía Metropolitana, nosotros queremos que ustedes confíen en nosotros para asistirles en cualquier caso de emergencia. En el Departamento de Policía Metropolitana, nosotros somos de la comunidad para la comunidad. En la comunidad de Aguascalientes, en México, fue dramático el rescate de personas que estaban en un incendio. Estas y otras notas en nuestras noticias internacionales. Dramático fue el rescate de personas que sufrieron un incendio en la comunidad de Aguascalientes, en México. Iván Macías nos comenta. Es el momento en que policías y rescatistas tratan de entrar a la casa que está ya envuelta en llamas y saben que hay personas al interior. Los uniformados buscan la manera de llegar y entran a la casa del vecino. Gracias a su cámara corporal, vemos los momentos de desesperación por salvar a cuatro personas y a nueve perros que estaban atrapados. Uno a uno son subidos los habitantes y los perros a la azotea contigua. A salvo, desfallecen y son atendidos por la aterradora experiencia que acaban de vivir. Estamos quemando. Se levanta, le habla a su hermano. Cuando quisimos salir, nos salió otra flama y nos poníamos de vuelta para atrás. Carla recuerda que al sentirse atrapada pensó que había llegado a su final. Emoción porque vas a la vida así, toda tu vida. Digo, mis hijos mueren y se van a quedar sin mí. Pero también tiene sospechas de que ese incendio no fue solo un accidente. O sea que fue provocado, les aventaron esta bomba. Es que la casa la quieren ellos. Para acabar con una vida. Y este, por querer asustarnos o querer sacarnos. Los policías que hicieron hasta lo imposible por rescatar a esta familia, reconocen que no fue fácil. Si no hubiéramos llegado, yo creo que en esos 10 minutos que se tardaron ahora sí que en sofocar las llamas para poder sacar a la gente, pues yo creo que ya hubieran estado intoxicados. Por eso, para ellos, lo ocurrido fue más que un deber, la oportunidad de salvar vidas. Sí, sí nos agradecieron y esa fue la parte bonita de nuestro trabajo. La casa está vacía y aún se desconoce si podrá habitarse nuevamente. Las personas que fueron rescatadas dicen que tienen miedo que vuelvan a hacerles daño para apropiarse de la casa y por eso denunciarán los hechos como intento de homicidio. En Ciudad de México, Iván Macías. Impactantes imágenes. Gracias, Iván Macías. Y en El Salvador, la población que asistió a la investidura del presidente Naíbu. ¿Qué le esperan? Que este continúe con el plan de seguridad en todo el territorio salvadoreño. Pero también desean la creación de nuevas políticas para el desarrollo del país. Cientos de personas llegaron al Centro Histórico de San Salvador para presenciar la investidura del presidente Nayib Bukele, quien gobernará en los próximos cinco años. Largas colas de asistentes se podían apreciar, quienes esperaban su turno para poder ingresar a la zona del evento. Policías y soldados revisaban a cada uno de los participantes. Algunos salvadoreños dijeron estar de acuerdo con las políticas de seguridad que se han implementado por parte del Ejecutivo. Hasta el momento, a la vez, esperan que se creen nuevas políticas para el desarrollo del país. Nuevamente, un segundo mandato del presidente. Mire, es un excelente mandato, caballero, el que tenemos ahorita en nuestro país. Seguridad al 100% total, ¿verdad? ¿Qué le parece el evento que espera estos cinco años del presidente? Pues esperamos que sigan con las obras y los buenos cambios que ha hecho, ¿verdad? Sí. ¿Cinco años del presidente Nayib Bukele? Ah, mal desarrollo, así como ha seguido desarrollando el país, consideramos que va a ser mucho que mejor estos cinco años. ¡Ay, gorra, pincha, gorra, gorra! Pero también los comerciantes informales decidieron aprovechar el momento para ofrecer diferentes productos. Bukele fue ovacionado durante el discurso que ofreció frente a quienes desde muy temprano llegaron a la Plaza Barrios. Y en Guatemala, el Ministerio Público ha localizado un cadáver que podría ser de la señora Florida Almarroque, la hondureña que visitó Guatemala para someterse a una operación estética. El cadáver fue localizado en una finca en Palín, Escuintla. Según información, después que el doctor cirujano plástico Kevin Maluf informara del lugar donde fue enterrada. Familiares de Florida Almarroque informaron que tras un operativo realizado por el Ministerio Público, se encontró un cuerpo en una finca ubicada en Palín, Escuintla, que podría ser de Roque. La localización de los restos humanos se logró después de que el doctor Kevin Maluf revelara la ubicación del cuerpo. Se presume que esta información permitió al Ministerio Público obtener la dirección exacta. El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para realizar los análisis correspondientes y confirmar la identidad. Florida Almarroque desapareció el 13 de junio del 2023, después de haberse sometido a una cirugía estética en la clínica del doctor Maluf, otro de los cuatro procesados en este caso. Durante las declaraciones de Carlos Molina, confirmó que Florida Almar falleció ese día y que su cuerpo fue colocado dentro de un tonel en posición fetal. El próximo 13 de junio está programada una audiencia en la que se reproducirá un audio con los hechos ocurridos el día de la desaparición de Florida Almarroque. Y en temas de inmigración, Ronnie de Frías nos comenta que la acción ejecutiva del presidente Joe Biden en el cierre de la frontera el martes pasado ya está en efecto. Los agentes de la patrulla fronteriza rechazarán a cualquier persona que solicite asilo, cuando se rebase más de 2.500 personas que desean ingresar a territorio americano. ¿Cómo me siento bien? Pues gracias a Dios pasamos y lo importante era pasar. Miguel Pérez es uno de los últimos inmigrantes en cruzar la frontera, horas antes de que entrara en efecto la orden ejecutiva. La madrugada entramos nosotros ya. La madrugada del martes. Sí, ya nos dejaron salidas para ayer. En esta parada de autobús en el área de San Diego, aquellos que se entregan a la patrulla fronteriza son puestos en libertad. Me dieron pues los papeles y me dieron decir para la cita para la corte, me la dieron para febrero. Solamente durante esta mañana la patrulla fronteriza ha traído aproximadamente a tres grupos de inmigrantes hasta este punto. Nosotros hemos podido observar seis autobuses que han llegado hasta aquí con hombres y mujeres adultos. Yo sé que ella va a salir. Hay que esperar. Pero si no, si no, si no, si no atormenta a uno. Este inmigrante colombiano lleva dos días esperando que salga su esposa, pero tiene fe en que el cierre de la frontera no le afectará. Pues allá un guardia nos dijo que los que estaban ahí ya tenían que salir. Que ya aquí en adelante ya se cerraba la frontera. Los que habían allá tenían que salir. Entre estos inmigrantes es evidente que todavía existe mucha confusión. Pedro Ríos, activista en el área fronteriza, tampoco sabe cómo es que el gobierno contabilizará los 2.500 ingresos diarios durante un periodo de siete días. Sí, no sabemos y platicando igual con un elemento de patrulla fronteriza me comentó que tampoco ellos tienen información. No les han llegado instrucciones de cómo van a hacer esa división de las personas que entraron antes del tope límite y las personas que entran después. Ellos siguen igual trabajando. Desde San Diego, California, Romy de Frías, Univision. Hola, soy Mario Díaz, encargado del programa de protector del Departamento de Policía Metropolitana. Queremos informar a nuestra comunidad que nosotros estamos aquí para servirles y protegerlos. No importando su estatus migratorio. En el Departamento de Policía Metropolitana, nosotros queremos que ustedes confíen en nosotros para asistirles en cualquier caso de emergencia. En el Departamento de Policía Metropolitana, nosotros somos de la comunidad para la comunidad. ¿Has recibido abuso psicológico o físico por parte de un ciudadano americano o un residente? ¿O deseas aplicar por un asilo? ¿Sabías que si eres beneficiario del TPS o el DACA, tienes posibilidades de aplicar para una residencia permanente? En Community Law Group, los abogados de la comunidad, te queremos asesorar durante este proceso para que tú puedas recibir este beneficio migratorio que tanto necesitas. Community Law Group, abogados de la comunidad. Nuestra tecnología en Dental Design Studios es nuestra prioridad para el cuidado de tu sonrisa, ya que nos muestra en el tiempo real el tratamiento que debemos aplicar. Desde una simple limpieza, rellenos, cronas y nuestros implantes dentales. Nuestros tratamientos están en el alcance de todo presupuesto. Dental Design Studios es la mejor opción para tu sonrisa. En Niceville, Tennessee, el mejor pan fresquecito fabricado por nuestros expertos panaderos, lo encuentras en la Luna Bakery, la bendición de Dios. Además, contamos con una gran variedad de pasteles y todo lo que necesitas para tus fiestas y esos momentos especiales y muchos productos más. El mejor pan está aquí en la Luna Bakery, la bendición de Dios. Las altas temperaturas ya están en aumento en nuestro estado y en todos los estados de la Unión Americana. Hay que protegernos, proteger a las personas de la tercera edad, a nuestros niños, ya nuestras mascotas y en todo momento estar hidratado. Especialmente aquellas personas que trabajan en el exterior necesitan tomar breves recesos e hidratarse en todo momento. Nos vemos la próxima semana, familia. Feliz fin de semana.